Hola que tal amigos, bienvenidos a este video flash, rápidamente les quiero contar que está pasando en el mercado porque tenemos el IPC en la zona de oro que sale un poquito más caliente, parecía que iba a ser así y terminó siendo así Pero esto nos ha afectado el mercado para llegar a nuestro target que tenemos desde hace cuánto tiempo nosotros tenemos este target colocado aquí en los 4600 en el estándar plus 500 Felicitaciones a los que siguen mi canal porque este era un target que tenemos dibujado desde prácticamente en esta zona, en esta franja roja donde nosotros comentamos que sería un buen punto de compra Y empezamos a comentar porque el mercado daría vuelta en esta zona a raíz de lo que creíamos que podía ocurrir que era que la inflación se diera y que la FED pudiera ganar esa inflación Si ustedes ven el RCI en este momento se pone en sobrecompra en los 75, casi la mayoría de las veces que ha tocado el RCI estas sobrecompras ha pedido una pequeña corrección Es un buen punto de toma de ganancias entre otras cosas porque si ustedes ven aquí tenemos una fuerte resistencia en los 4626, 25 en esta zona Ahora el all time high fue 4800 estamos a solamente 200 dólares de los all time high Yo les voy a decir en este momento cuánto es eso desde el punto actual hasta el all time high son menos de 4% Es decir que hemos conseguido una excelente recuperación de toda la caída del 2022 en el estándar de los 500 Y esto es importante recalcarlo porque era lo que estábamos comentando Ahora esta subida de la FED de 5.25 a 5.50 podría hacer un cambio en este mercado ¿Un cambio radical? No, un cambio pequeño de toma de ganancias ¿Por qué? Porque van a esperar a ver si se puede dar definitivamente ese 2% de objetivos de la FED Yo creo que lo van a conseguir porque si ustedes ven, como les decía, ese dato de las ventas Sobre todo el que salió hoy y los que han venido saliendo recientemente De viviendas usadas, nuevas, permisos de construcción, etc. Te puedes dar cuenta que el shelter va a empezar a tomar un giro importante Ya venimos con una caída desde el pico más alto del shelter, de los precios más altos aquí de casa en los Estados Unidos De casi un 15% en el mercado Eso te dice que ese 15% tiene que llegar a la data de la FED Pero no ha llegado, yo reviso mucho el CPI con ustedes, lo hemos revisado aquí bastante Y nos hemos dado cuenta que el shelter, aunque ha caído una pequeña porción de la intensidad de subida Aún no se pone negativo, ni siquiera ha mostrado caída Sigue siendo nuevos máximos todas las veces que sale un CPI en este momento en el shelter Ahora, recordemos que el shelter tiene las rentas normales y las rentas de owner Que esas se miden de una manera distinta y tienen en cuenta algunos aspectos como también lo que pagas por mortgage Pero independientemente, el número de casas vendidas nuevas comparado con el que están pagando su mortgage con un interés bajo Es muchísimo menor, por lo que yo espero ver un shelter que empiece a caer con más fuerza de aquí a fin de año Lo que va a poner a la inflación inclusive por debajo de 2% Y podríamos hablar hasta de deflación Pero si no, cuando empieza a caer de 2% La FED va a hacer un Q-Easing Y ese Q-Easing va a hacer que vuelvan a bajar las tasas de interés Yo creo que la primera caída de las tasas de interés va a ser este mismo año, lo he comentado antes Y va a ser de un 0.5% Llevándolo, si suben hoy, de 5.5 a 5% No creo que haya ni una otra más después de esta Creo que es un error que va a cometer Powell, pero independientemente Que se dé hoy, no creo que pueda venir la segunda que ellos avisaron No creo que se dé este año Ahora, hablando un poquito de nuestras posiciones Vamos, acompáñenme aquí un segundito Y revisamos, por ejemplo, Exas 1723 Mi cuenta se pone 71.500 de ganancia Una cuenta que ha empezado con Bueno, ha empezado con 5.000 Y hemos llegado hasta 35.000 40.000 dólares de depósitos Y hace ya un 80% en ganancia En este momento esta cuenta Lo que la pone en un promedio anual de 40% En los últimos dos años En vivo en mi canal Que no es malo tener un 40% de rendimiento Superamos al SP500 Con creces en los últimos dos años Pero independientemente de todo esto Es para que ustedes vean que Tenemos algunas buenas posiciones Space tenemos todavía ganando Esta que la abrimos recientemente Que habríamos comentado sobre los bancos ¿Recuerdan? Schwab, Charles Schwab Empieza a darnos ganancia, 12% Key Corporation Que les dije a ustedes que estuvieran pendientes Algunos de ustedes abrieron ahí Cuando yo hice esa recomendación Ahí están ganando también un 10-12% Seguramente los que tomaron esa Acción, ¿no? Y empezamos a ver muy buenos movimientos Pero ¿Por qué yo compré en los regionales? Porque yo les comentaba Que no había ninguna crisis sistémica Que nosotros íbamos a tener Un FOD en el mercado En ese momento En esos bancos Y que el FOD iba a pasar Y que buenos bancos No iban a perder dinero Ethereum 8,900 dólares Shopify Una de las grandes ganadoras De esta jornada Si ustedes ven aquí 72% de ganancia 9,400 dólares Muy bien en Shopify Tenemos a Bitcoin también Con un 15% En nuestras posiciones Todo esto viene del año pasado Tenemos a Roblox 4,900 Airbnb Que también empieza A ponerse muy buena ¿Cuánto me he cansado yo De comentarles a ustedes amigos Que compráramos? A ver Yo no les digo que compren o no Porque eso es lo que yo hago Invierto Y les muestro a ustedes Lo que hacemos en mi canal Y lo que hago yo profesionalmente Pero Airbnb Yo he comentado Y lo sigo poniendo Y pongo mi nombre en esto Yo creo que una acción De mil dólares Es una acción de mil dólares Que le va a tomar 5 daños Posible más Sí Pero yo creo que llega a mil dólares El share que va O el espacio Que le va a quitar a los hoteles Va a ser gigantesco Apenas empieza Y con la pandemia Se tuvo que retrasar un poco Ese movimiento Pero de aquí A unos 2, 3 años Va a ser muy fuerte Hay un movimiento viral Que muestra que Airbnb Está teniendo problemas De ocupación Falsísimo Completamente falsos Y vean la data De AirDNA Si me piden en este video Aquí en los comentarios Que les muestre un poquito Que es esa herramienta Y como la uso yo Para mis propios AirBnBs Y como me da Una data importantísima Para saber donde invertir Como invertir en Airbnb Y además te da una data Para invertir en la acción También porque te muestra Como le está yendo Airbnb Me dejan en los comentarios Yo les pongo esa información Pero volvamos un momentico A Airbnb 147 dólares Le estábamos recomendando Desde los Bueno, de los 130 140 Pero llegamos hasta 90 dólares Y en 90 dólares Hicimos varias compras Les comenté también Que eran oportunidades De comprar por bajo 100 dólares Airbnb Bueno, ya está 50% por encima De ese valor Meta también Ha sido una buena Acierto 40% de ganancia Desde esos mínimos Cuando yo les comentaba Que era un FUD En la empresa Roco se nos recupera Roco No estamos todavía ahí PayPal todavía Una de las que está perdiendo Tenemos también A por ejemplo Boyle perdiendo Perdeme Le muestro aquí DraftKin DraftKin por ejemplo Una de las que me gusta mucho Comenté muchísimo Sobre la oportunidad Que estaba dando DraftKin Y lo que viene Para DraftKin En los próximos Años Y próximos Meses Estamos a más 15% Yo he cerrado algo De DraftKin Con mi comunidad privada Para que sepan Tengo a NIO Que está a menos 30% Pero tiene un buen punto De 16 dólares Estoy mejor En el privado Con NIO Pero ahí Vamos avanzando Tenemos a Rivian Que es otra Que me parece interesante Que la revisen Todo esto Que ustedes están viendo aquí Estoy haciéndolo En Qualfury Qualfury es el broker Que estamos utilizando Para todo esto ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad De invertir en Bitcoin Eterio En DraftKin En NIO En Rivian En Shardswap Todas las acciones Porque tiene más de 2000 acciones No hay otro broker De esta magnitud No tienen ese tipo O esa capacidad Para ofrecerte todo esto Tienen ETFs Tienen futuros Futuros de commodities Futuros de Inclusive futuros Que tienen Un vencimiento Mensual Minifuturos Del Nasdaq Minifuturos Del Standard Plus 500 Minifuturos Del DAX Minifuturos Del IBEX Entre muchos otros Bueno Minifuturos del IBEX Vienen Pero muchos otros Minifuturos Que tú vas a encontrar En todos los Aspectos Que tiene esta plataforma Esta plataforma Para mí Es la mejor Que puedes utilizar Ahora para operar Si quieres de verdad Invertir como un profesional Esta plataforma Compite con Interactive Brokers Compite con Robinhood Porque se diferencia De cualquier otro broker Que intenta hacer Esto mismo Dando un profesionalismo Y sobre todo Los precios spot Los que entienden esto Saben que los precios spot Son muy importantes Para el trading Porque es el precio real No te lo pone Ninguno de la plataforma No te inventan nada Te dan los precios que son Así que por esa razón Estamos ahí Bueno y estamos ganando 40% anual En mis portafolios públicos Aquí en YouTube Los que me siguen Gracias a este broker Y la facilidad que tengo Para invertir Con precios spot Cero comisiones Y además Con un apalancamiento Hasta de 20x Sin gastos De esos apalancamientos Que no te cobran Por la noche No te cobran Por nada Pero bueno Otra que queríamos Comentar Que yo les había Ustedes que estuviéramos Pendientes Bueno aquí tenemos El SPY haciendo También un muy buen Movimiento Como lo estábamos viendo También en el Standard Plus 500 Obviamente El Nasdaq llega A los 16 mil dólares También lo habíamos Comentado que podía llegar A 16 mil dólares Y hoy tocamos Ese target Y también se enfrenta A una resistencia En este momento Tenemos a ver Ethereum La dominancia De Bitcoin Ha caído un poco A raíz de la decisión De la SEC Que en la batalla A nivel jurídica Pierde Esa batalla Con Ripple Win Es otra que yo he comentado Me parece muy buena De los hoteles Y tenemos A Walmart Que se mantiene Muy bien estable En esa zona NVIDIA Que llega a 473 dólares Increíble Lo que está haciendo NVIDIA Y se pone muy interesante También para Para revisar Si podemos buscar Algunas alternativas NVIDIA Y coger estos rallies En otras nuevas Que vamos a ir hablando En los próximos videos Yo voy a tener un pequeño Problema técnico Por eso estamos sacando El video de esta forma Pero el día Lunes De la semana que viene Voy con un video genial Porque vamos a hacer Un en vivo de una hora De análisis técnico No se lo pierdan Los invito A hacer en vivo Puro análisis técnico De las nuevas Oportunidades que vamos a ver De las acciones defensivas Les voy a hablar un poquito Que es defensivo Y como creo yo Que vamos a jugar Esta nueva etapa De mercado Una vez empiece A cortar las tasas De interés En la fe Podríamos estar En una situación En la que el mercado La tome como negativo Vamos a ver Una pequeña corrección En el growth Vamos a ver más Salida En commodities Y value Para estabilizar El mercado Y luego Cuando toquemos El suelo De esas acciones Van a ver Que ahí Sobre todo El suelo Digamos De las tasas De interés Es ahí donde creo yo Despega el mercado Pero cuando lleguemos A suelo De las tasas de interés Que va a estar seguramente En el 2% Cerca al 2% 2-3% Ahí vamos a estar Es cuando yo creo Que va a venir Un segundo ciclo Muy importante De ganancia Quiero terminar diciendo Que muchos decían Que este era un rally De mercado bajista Todavía creen Que es un rally De mercado bajista Muchachos Ya estamos En más de 35% De subida Desde el mínimo Y estamos A 4% De un all time high Un abrazo como siempre Hasta la próxima Chao chao